El día de hoy el tópico entonces es desarrollo moderno con DevOps y Cloud Native, entonces son términos que vale la pena colocar en nuestro glosario, pero el arquitecto de software moderno tiene que considerar si es lo adecuado usar DevOps, qué es Cloud Native y qué no es Cloud Native, en dónde entran los microservicios, qué pasa entonces con un microservice chasis, lo puedo hacer con Java, lo puedo hacer con JavaScript, de qué se trata todo esto. Entonces hoy es una discusión, les agradezco lo que coloquen sus comentarios y preguntas y para hacerlo más interactivo me pueden interrumpir en cualquier punto de la charla, entonces comenzamos. Primero que todo, uno de los primeros conceptos que todas las personas o por lo menos todos los arquitectos y jefes de proyectos desean hoy en día son las aplicaciones reactivas. ¿Qué es una aplicación reactiva? Para que un sistema o una aplicación se pueda considerar como reactiva, necesita de cumplir con ciertas propiedades. Estas propiedades establecen cómo la aplicación se va a comportar cuando tenga bastante tráfico. Entonces una aplicación reactiva para ser reactiva tiene que cumplir con requisitos en tres niveles, los medios, la forma y el valor que aportan. En arquitecturas de software moderna se dice que las aplicaciones deben de ser message driving, lo que significa que en todo momento nosotros debemos de considerar al tráfico sobre nuestra aplicación como el director de la orquesta o como el motorista que nos va a decir si tenemos que escalar, si tenemos que emigrar a otro servidor, porque el tráfico al final del día lo que representan son usuarios, ese es el medio. Si yo tengo alguna forma de reaccionar contra el tráfico, entonces tengo que garantizar dos propiedades, que el sistema sea elástico y que el sistema sea resiliente. ¿Qué significan estos términos? Un sistema elástico es un sistema que escala o aumenta su capacidad bajo demanda, pero lo más importante cuando esa demanda baja también es capaz de eliminar su capacidad por motivos económicos, por motivos arquitecturales. Puede darse que, por ejemplo, en un día 30 yo sé que voy a tener mucho tráfico en la nómina porque la gente está viendo su saldo en caso sea en un banco. Entonces necesito provisionar más poder de cómputo en ese sector del sistema y cuando pase el día 30, porque la gente ya no tiene dinero, le quito entonces poder de cómputo. Eso es un sistema elástico. A la vez también deseo sistemas resilientes o en otras palabras sistemas que sean tolerante a fallas. Y una de las formas más comunes para lograr tolerancia a fallas es dividir nuestro sistema en subsistemas y que cada uno de esos sistemas tenga su propio ciclo de vida. La resiliencia generalmente se logra a partir de que nuestro sistema pueda reiniciar sin que eso tenga demasiadas implicaciones o side effects y sobre todo de que pueda reiniciar con estilo. Lo que significa que no importa si reinicia una copia, si a partir de una copia de mi sistema o de mi subsistema, yo tengo cuatro copias más en paralelo que se puede encargar, encargar del tráfico que está cayendo. Si yo combino que ya tengo una arquitectura message driving, soy capaz de implementar elasticidad en mi sistema y soy capaz de brindar un sistema resiliente, que sería la forma de lograrlo. Esto entonces conlleva valor y el valor para el usuario final es que mi sistema sea responsivo como un Netflix, como un Amazon, que a pesar de que una u otra parte del sistema eventualmente cae, nos damos cuenta o el impacto para la continuidad del sistema es mínima. No suceden aquellas situaciones donde se cae todo el sistema, por ejemplo, en Twitter, que caen ciertas partes de la aplicación web o ciertas partes de la aplicación móvil y se reinician automáticamente a menos de que sea un incidente muy frecuente. Con todo esto que yo les acabo de decir, entonces el sueño de todo arquitecto de software es que todas sus aplicaciones sean reactivas, que puedan monitorear el tráfico, que crezca y decrezca de acuerdo a la demanda, que sean tolerantes a fallas y que mis usuarios tengan siempre la experiencia de que el sistema no se cayó o por lo menos no cayó totalmente y unas consecuencias adicionales es que el sistema es más fácil mantenerlo, sería maintainable y sobre todo como yo estoy creando un diseño modular, el sistema es extensible. Conclusión de esta primera parte, todo arquitecto de software desea o al menos quisiera tener los medios para tener aplicaciones reactivas. Entonces, ¿en dónde entran entonces el resto de términos? Hoy en día, un término comercial que se suele utilizar mucho con el boom de las nubes como la nube de Oracle, la nube de Amazon o Microsoft, es que creemos aplicaciones cloud native. Es un término netamente de marketing que piensa englobar varias ideas. Entonces, de forma directa, una aplicación cloud native suena a una aplicación que es creada desde el día uno para ser desplegada en una nube sin importar cuál es esta nube. Sea una nube híbrida, sea una nube de proveedores en China, proveedores en Rusia, proveedores en Estados Unidos, una aplicación cloud native, de nuevo, nace en la era moderna con herramientas modernas para ejecutarse en cualquier nube. Pero cuando uno lee los brochures y las descripciones de aplicaciones cloud native, empieza a encontrar varios términos. Por ejemplo, ya hablamos de que encuentran sistemas reactivos. Algunas personas les van a hablar de los 12 factores cloud native. Otras personas les van a hablar de los design patterns para cloud native. Va a llegar un arquitecto de software hablando que tenemos que fragmentar el sistema con domain driving design. Otros van a llegar porque no hacemos microservicios. Para eso usamos un microservice chasis, un service mesh y luego todo esto montémoslo en un orquestador. Entonces, si ustedes comparan lo que el arquitecto de software aprendía durante la década de 2000 a 2010, todos y cada uno de estos términos no tienen más de 10 años. Entonces, la arquitectura cloud native es una tendencia que involucra herramientas, tecnologías y formas de pensamiento que tienen menos de 10 años. Y eso puede volverse un problema porque si ustedes han trabajado en entornos tradicionales donde se utilizan servidores monolíticos que, digámoslo así, resuelven la mayoría de necesidades. Entonces, cuando llega el momento de dar el salto a una arquitectura cloud native porque es un proyecto nuevo, porque se están migrando a la nube o porque necesitan pensar correctamente un sistema nuevo, uno encuentra un montón de términos. Entonces, yo resumiría cloud native de la siguiente forma y luego vamos a explorar cada uno de estos de paso a pasito. Cloud native, al final, lo que es, es un enable, es una forma de pensamiento o una arquitectura que me permite bastantes cosas, que son las siguientes. Con una arquitectura cloud native, lo que nosotros estamos diciendo es, me gustaría tener e idealmente quiero llegar a un sistema reactivo, un sistema tolerante a fallas, escalable, guiado por el tráfico y que es responsivo. Ahora bien, para hacerlo correctamente, es posible con una metodología y la metodología o serie de pasos que deben de cubrir para ser realmente cloud native es la cloud native 12 factors o traducido al español 12 factores cloud native, una serie de requisitos que deben de cumplir. Como estos son problemas que se han encontrado un montón de gente, el estado actual de desarrollo de las arquitecturas cloud native me permite aprovechar patrones de diseño o en otras palabras, uso soluciones que otros ya probaron a través de design patterns. Así como lo hago en programación orientada a objetos que tiene sus propios patrones, hoy por hoy existen patrones para soluciones cloud native. Como una parte fundamental de una aplicación cloud native y un sistema reactivo es fragmentar el sistema, entonces sí necesitamos de alguna forma tener un criterio de fragmentación y este criterio suele ser el tradicional domain driving design. Una simplificación de domain driving design es que cuando creamos módulos de una aplicación, estos módulos deben de tomar como base los patrones que estamos resolviendo, los problemas que estamos resolviendo y cada problema se compone de un dominio. Y a partir de un problema lo solucionamos con un dominio que se vuelve entonces un subsistema. Todos estos que yo acabo de mencionar son factores organizacionales. Lo que quiero tener, la metodología que puedo usar, las soluciones probadas que puedo implementar y cómo un arquitecto de software va a fragmentar el sistema. Pero, ¿cómo se traduce esto a la realidad? Los sistemas fragmentados para la era cloud native generalmente se implementan utilizando microservice chassis, que son frameworks en distintos lenguajes de programación que me permiten crear microservicios. Por transitividad, un microservicio es la implementación de un subsistema fragmentado y los microservicios o microservice chassis suelen ser entonces complementados con un service mesh, una infraestructura creada para la nube que suele ejecutarse sobre un orquestador y que me da servicios adicionales como monitoreamiento, gestión de logs, tolerancia a fallas. Y cuando nuestro sistema está listo con microservice chassis, entonces sí, desplegamos sobre una serie de containers y si el sistema es complejo, entonces sobre un orquestador tal y como sería con Kubernetes o con Apache Mesos o con algún orquestador propietario como Cloud Foundry. Hay muchos, pero cuando hablamos de Cloud Native es la suma de prácticas, metodologías, soluciones probadas, herramientas tecnológicas y herramientas complementarias para que nuestro sistema pueda ser un sistema reactivo. Probabilidad Chao.